¡Señores! ¡Ay, qué nervio! Esto comenzó... ¡Ay, qué momentor! Esto comenzó algún tiempo atrás en la Isla del Sol. Señoras y señores, esto se jugó... En la Isla del Tigre. Y Pedro ganó aquí con un 31 de oro. En una falta de envidio increíble. Y cantó Paula torpemente. Y Pedro la supo aprovechar. No, me encanta, mirá, mirá. Muy bien, va. Preparación tipo Rocky Balboa. Yo me voy a camarir de Pedro. No, no, aquí no. De aquel lado, Sofi, de aquel lado, Mariano. Quiero ser visitante. Él ya pidió que todo esté en del lado. Pedro, Pedro, Paula. Paula Capa. Vamos, Pedro. Vamos, Paula Capa, mirá. Todo en contra. Pedro Alfonso. Capa con Capa, canta. Hace 15 días. De fondo tenemos imágenes del... De aquel famoso partido. Tiralo, Luis, tiralo con audio si querés, eh. A ver qué pasó. ¿Qué pasa, Paula? Vido. No tenés nada. Ah. Nada. Esto pasó hace 20 días. No quiero. Ay, se corre. La gente sabe que no estoy mintiendo. Exactamente. Porque están viendo mis cartas. Muy bien, muy bien. Acá te vas a ver quién es mentiroso y quién no. Exactamente. Ella con tal de no quedar mentirosa va a perder. Partido a cara de truco hace 20 días. Qué bien, Pedro. A cara de truco, quiero decir a cara de perro. Truco. ¿Dónde está el bicho? Se jugó a cara de dog. Pedro le dice, quiero el truco con nothing. Quiero re truco. ¿Qué tenés, Pedro? No, pero yo te tiré que parás. ¿Te acuerdas aquel famoso? No, no quiero. El títere. Muy bien, muy bien, muy bien. No quiso Paula. Tanteador, por favor. ¿Quién lleva? Así se jugaba. Cara de dog. Terrible. Pero en un momento Paula dijo, falta envido. Y todos dijimos, enloqueció. Pedro tenía un 31 de oro. Paula tenía un 29 o un 30. 32 y 31. Ah, 32 y 31. Yo dije, envido, él me echó la falta. Y yo dije, quiero, porque dije, es televisión. Tres manos, hay que terminarlo ya. No, era 15 y ella nunca supo. No, ellos son excusas y las excusas no se televisan. Decía que eran Gustavo y Jankenevich. Señoras y señores, después de aquel fallido... Tanteador. Ahí está, ahí está viendo al aire el orejeo de aquella famosa mano. Después de aquel momento. Paula Chávez hoy. En el que Pedro le ganó. Pedro tomó una dimensión. Ahí está. 28 en mesa le muestran. Dicen lo quieren, Paula se va muy calentita a los pachos. Son trapitos, ¿eh? ¿Cuántos suceden en la casa de Pedro y Paula el que gana? Mirá lo que es esto. Lo tiene de esclavo toda la semana. Esta fue la mano de la discordia, ¿eh? Como baja Paula. Por favor. Parece que está la silla. Las caras muertas atrás. Parecía a propósito esa. ¿Quién es mano? Esa mano pareció... Usted es mano. Chávez. Linda mano se armó, ¿eh? Envido. Envido. Falta envido. La famosa falta envido. Esa era la famosa falta envido. Preparamos. Exactamente. Así lo preparamos a ellos. Pedro, Paula. Paula y Pedro en la revancha. ¿Por qué vamos hoy? No sé. ¿Por qué vamos? Por algo fuerte. Claudio, ¿por qué podemos ir? Lo que los chicos... Ah, lo que quiero... A ver, ¿por qué podemos ir? Paula. Algo que para mí. Pedro, ¿vos necesitas algo? A mí me anda faltando un joystick para la play. Oh, nada. Y te juro que ahí sí. Te juro que ahí sí. Ahí te tira... Y te diría que Pedro entre con una de 18 años, una coreana de 18 años de la mano, antes que entre con un joystick nuevo. Ahí lo perdés, es un camino de ida. Es preferida que Pedro... Pero no es para jugar con ellos. ¿Eh? No es para jugar con ellos. Es el regalo de la muerte. Yo quiero una licuadora o una mini pimer. Mini pimer. Ay, es económica, me encantó. ¿Para qué? Le puedo hacer licuados cuando él juega la play con sus amigos. Ah, está muy bien. Tortas. Puedo hacer tortas, puedo hacer tartas, 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 tartas que no sean de puerro, tartas. Puedo hacer muchas cosas. Papilla de mi bebé. Por favor, le pedimos a la gente de Minipota Rivero, o de lo que sea, por favor, el manual de los grandes, para Paula, para el uso de la mini pibe. ¿Eh? ¿Está bien? Algo, 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 algo que cueste. Contundente. Pero entonces no es material. Sí, puede doler lo material. ¿Quieren hacerlo occipital? Lo material puede doler. Te digo una cosa. Te lo voy a tirar de acá. Una heladera, no te digo. No, 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 que tengamos... Ponete, podemos hacer en vez de dar, quitar. No. La play no se mancha. No. No. Entonces, entonces queda así. Si vos ganás, te saco la play por dos semanas. No, manejás vos el tiempo de la play. No, no, no. Así play por dos semanas. Sin play por dos semanas. Si vos ganás, la play se queda en casa. Y yo le digo una cosa. Y le hago todo bien, le pongo un lugar lindo, porque no la registro. Más el show. Más el show nuevo. Y mi heladera. Si Pedro gana... Eso, se queda la play. Para mí es... La play se queda. Sí, porque todavía está ahí en tratativa. Para ti te salió. Ah. Bien. Pero pará. Un show. La heladera perfecto me viene igual. No, pero pará. Salomón. ¿Eh? Minipimer. La heladera. Minipimer. La heladera. Bien, Claudio, perfecto. Muy bien. Yo no puedo. Las fans le regalan a alguien una playstation y yo necesito una heladera. Pará, y necesitamos cosas para... Salomón. Eso está saliendo. ¿Están paginando al aire? Yo quiero una heladera rosa. ¿Rosa? Como Silvina Escudero con el auto. Como el auto. Para ir a nada. Para ir a nada. Con todo custodia. El departamento de la pelea necesitamos cosas. Importante. El departamento de la pelea está despoblado. ¿En serio? Sí, parece el tráfico. Es el mío. O sea, ustedes generalmente están en tu casa y cuando se pelean, vamos, va... Van a la calle de coso. Él. Él se va. No, no va. Es la famosa madriguera de la muerte. Sí, peor que nunca. Aparte, peor, porque cuando no la habitás está como se siente esa habitada. Entrás y tenés el ruido de suspenso. Con las telarañas, todo. Vos abrí la casa. No, poné normal, poné normal. Musiquitas. ¿En qué momento va a haber una cupa ahí? Te peleaste, no. Esperá, esperá. Vos venís así caminando. Venís bajo y te peleaste. Abrí la puerta de la casa de Pedro y se escucha esta música. ¿Cerrás? Sí. Abrís. También es un chiste mi casa. Así es la casa de Pedro. Ahí son, vamos, para, para. Sí. ¿Cómo sombra? Y el putón ese... No hay miedo. Ah, ese putón duro, no. No, la cama está bien. No, el putón dijimos del living. Sí. Y te digo una cosa. Me gusta mucho que tenga todas las cosas de edición y todo lo que le gusta a él. Los siete monitores. El búnker. En el piso. El búnker de seguridad del piso. Sí. ¿A dónde se sentará para editar todas las cosas que distan? ¿Contra la pared? Y tiene un agujerito negro así como una mancha negra porque sí me está apoyando sobre el mismo... No hace falta contar todo. Ah, bueno. El señor cuenta de mí todo. Vos llegas a la casa de Pedro y te dices, ponete cómodo. ¿A dónde? Bueno, señoras y señores. Por fin. Mara, quiero decir algo. El país está pendiente de esto. ¿Le digo una cosa? Estamos todos esperando. Vamos, aparte de la cocina, ¿ok? ¿Puedo aclarar? Vamos a abrir las líneas telefónicas. Sí. ¿Puedo aclarar? ¿Por supuesto? ¿Qué pasó? Si yo gano, no solo la play se queda, sino que puedo traer a los pibes a jugar. No, 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 no. Pará. Podés traer a los pibes. ¿Qué es la play sin los pibes? Pero no anulándome a mí. Porque ayer no me dejaban ni hablar. Estaba online con el señor Balita Barbero. Arroba Balita Barbero. Que le gane. En online. Y era como una tensión. Y digo, bueno, me voy a dormir. No, no, no te voy a hacer dormir. No te voy a hacer dormir. Quería que encima me quede sentada en la mesa. Y digo, me voy a dormir. ¿Saben lo que le hizo Pedro a Balita Barbero? En donde lo cuesta escuchó un gol. Se escuchó un partido. Vos jugás un partido, jugás al mejor de tres. Pedro no ganó un partido y desconectose. No. Y enseguida subió al pibes y me gané. Eran dos y media de la mañana. Estaba durmiendo Pau. Andate Pedro, sos un cagón. Se escuchaba la hinchada del colapso. Y entró al cuarto diciendo, le gané al Balita y encima se fue a dormir re caliente porque no le iba a rebalizar. No, 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 no. Qué mal es eso. Te juro que eso. Menos mal que vino Pau, que no. Es verdad. Dejame que gano y te voy a invitar. No, no, no. Pero no es así como dice. No es así. Te juro que sí. Bueno. ¿Sabés lo que me hacía mi mamá de chica? ¿Qué te hacía? Yo jugaba con mi hermano al Nintendo y obviamente nos matábamos. Y cuando se enojaba Beninos cortaba el cable en tres pedazos. Con una tijera. Con una tijera. Tac, tac, tac. Qué cruel da, mamá. No, no. A vos, Alejandra Adriana, te hablo. No, puede pasar. Y yo, pará, con ocho años aprendí a soltar cables. Mi padre un día me pinchó la pelota con un cuchillo. Y yo tome. No. Bueno, vamos. No, no, no. Mezclo yo. Mezclo yo. Mezclo yo. Mezclo yo. Mezclo Paula. Aquí. Parece una sala de una quinta. Bueno, vamos. Los monitores. Por abrir las líneas telefónicas. Los monitores, por favor. O si no, no las mostramos. No, 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 no. Está la gente en tu casa jugando con ustedes. Claro. Pero la vamos a ver. 4, 9, 9, 9, 1, 3, 16, 49, 99, 13, 16, 49, 99, 13, 16. ¿Qué le querés decir a Pedro? ¿Qué le querés decir a Paula? Ya colapsó. Todo esto, por supuesto, sin hablar de las cartas, ¿no? Que los hombres no me perjuden por estar mujer, rubia y modelo. Yo sé jugar muy bien el truco. Ya prometo que en casa lo hago muy bien. Solo mensaje de aliento. 4, 9, 9, 9, 1, 3, 1, 6. Ya están explotando los teléfonos. Ya explotó el teléfono. Y esperemos que Mariela ponga el filtro porque estamos en vivo. Ahora sí. Un buen ese monitor, ¿eh? Sin ayuda, ¿eh? Y rapidito. A cuánto es? Porque no quiero hacerme la productora, querer la falta en vivo con nada. ¿A cuánto es? ¿A 15? ¿A 15? Bueno. Vamos, Pau, ¿eh? ¿Empezamos? Bueno. ¿Vas a intentar ganar con cartas, con juego o con el error ajeno? No te equivoques, sí, punto. Vamos, la reacción es tan fácil, ¿eh? Conta bien. Ningún técnico hace caras, ¿eh? Reparte, Paulita Chávez. Ya te pediría tres puntitos por repartir mal. Ah, se me fue una carta. No le perdona una, Pedro. ¿Dónde está mi cámara? Se viene la revancha. Acá, acá, la de Castor es la tuya. Castor es la tuya. Para las cartas es Castor, para las caras es el pelado. Abre juego Pedro en un partido a cara de dos, ¿eh? Están, te digo, ponen las cartas para abajo, tipo... Truco. Se va Paula en la primera mano. 1 a 0. Ay, aplauso, le roba a Pedro unos lindos puntitos. Y aplaude la gente, la Play. La Play está en casa, señoras y señores. ¿Qué significa Capa? ¿Por qué es Capa? Porque me banca, va a abrirme rápido. Está re banco, nunca. Está re banco. Vamos a que se marean. Dale. Hay tensión en el ambiente. Le decimos que en la cocina, ok, se va a sortear. Se va a subastar la revera de Paula Chávez del truco anterior. Única en el mundo. Ya está la ganadora de la revera de Chorla, del electo Dandes, Pedro Alfonso, aquí en el piso. Para el piso, la bandina, la primera ganadora. Está aquí, la vamos a entregar en minuto nada más. Envido. Quiero. Las caras, las caras. 29. Son buenas. Son buenas. Primer tanto, vamos, Pauli. Dos puntos para Paula. Dos puntos para Paula. A ver, cabezón. No, no, espere, 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 no corramos. Me pongo nervioso. ¿Por qué? Porque perdés dos puntos. No, porque pierdo la play. Las caras son medio plantenques. Recordemos a la gente en sus casas. Truco. Verá. Recordemos a la gente en sus casas. No quiero. 29 en mesa. Está llevando como chico para el colegio. Por apurar. ¿La viste o no? Paula está. Paula le sale espuma por la boca. Le decimos a la gente en sus casas que si Paula gana, Pedro. Bueno, está bien. Pedro no podrá jugar a la play por dos semanas, que es como sacarle directamente un vestigio. Terrible. La tensión que están escuchándose con la música. ¿Vos viste la manipulación que tengo con las cartas? A ver, a ver, a ver, Genia. ¿Me decís acordar de la película Casino? A la parte cuando viene, cuando prende fuego el auto. Eh, no, cuando estaban los croupiers. Bien, eh. Muy bien, Paula. Muy bien, Pablita. Terrible fungira. Y no deja que le toque la carta. Ayer fue algo de Mautoni. Ayer Mendoza se le dejó a las pichitas. Le mandamos un beso grande a Daniel. Y a toda la gente de Casino Mendoza también. Tercera mano de la revancha. Se la chuceó. Y eso para Pedro es... Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Un segundo, un segundo. Va a entrevista, va a entrevista. ¿Por qué? No, no es chuceada. Es un toque. No, picar la carta es chucear. No, no, no. A mí, si me hacías eso, en el baldero del Olimpo, al lado del buey en Pinamá, yo te pegaba una pista. En serio, sí. Bueno. En el campeonato que gané, una copita así. Porque me cartié. Sí, bueno. Envido. No, no. No doy nada. Dios. Tengo... Vale. Estamos en tele, pero necesitaría que... Estoy mostrando. Quiero. 26. Muy buena. Son muy buenas. Pedro Alfonso vuelve a tomar valentía. Y Paula, para, 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 para. Por favor, Luis. Luis. Eso. Tranquila. Tranquila. No te muerdas todo el labio porque tenés una carrera por delante. Vas a quedar deslaviada. Está chévere. Sí. En minutos nomás. En la cocina, ok. Tu bastamos la remera de Paula Chávez. De aquel famoso partido de truco donde ella se puso esta remera para intimidarlo y perdió. Y todavía queda la entrega de la remera de Pedro. Exactamente. Ya está la fanática aquí. La cocina. La coquina. Le va Paula en la primera mano. 1 a 0. Ay, aplauso. Le roba a Pedro unos lindos puntitos. Y aplaude la gente. La Play. La Play está en casa, señoras y señores. ¿Por qué se necesita capa? Porque es capa. Porque me banca. Va a abrirme rápido. Está re banca. Está re banco. Vamos a que se marean. Dale. Hay tensión en el ambiente. Le decimos que en la cocina, ok, se va a sortear. Se va a subastar la remera de Paula Chávez del truco anterior. Única en el mundo. Ya está la ganadora de la remera del señor, la del electo Dandes, Pedro Alfonso, aquí en el piso. Me quedaste bien. Para el piso, la bandina. La primera ganadora está aquí. La vamos a entregar en minuto nada más. Envido. Quiero. Las caras, las caras. 29. Son buenas. Son buenas. Primer tanto. Vamos, Pauli. Dos puntos para Paula. Dos puntos para Paula. A ver, cabezón. No, 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 no corramos. ¿Por qué? ¿Porque perdés los puntos? No, porque pierdo la play. Las cartas son medio plantenques. Recordemos a la gente en sus casas. Truco. Esperá. Recordemos a la gente en sus casas. No quiero. 29 en mesa. Está llevando como chico para el colegio. Por apurada. ¿La viste o no? Paula está. Paula le sale espuma por la boca. Le decimos a la gente en sus casas que si Paula gana, Pedro, no podrá jugar a la play por dos semanas. Que es como sacarle directamente un testículo. Terrible. La tensión que están escuchándose con la música. ¿Vos viste la manipulación que tengo con las cartas? A ver, a ver, a ver, Genia. ¿Me necesitas acordar de la película Casino? A la parte cuando viene, cuando prende fuego el auto. Eh no, cuando estaban los croupiers. Bien, eh. Muy bien, Paula Chávez. Muy bien, Pablita de Croupier. Terrible punida. Y no deja que le toquen las cartas. Ayer fue algo de Mautoni, ayer Mendoza y se le dejó a las fichitas. Le mandamos un beso grande a Daniel. Y a toda la gente de Casino Mendoza también. Tercera mano de la revancha. Se la chuceó y eso para Pedro es... Perdón, 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 Chávez, perdón, perdón. Un segundo, un segundo, va a entrevista, va a entrevista. ¿Por qué? No, no es chuceada. Es un tonto. No, picar la carta es chuceada. No, no, no. A mí, si me hacías eso, en el bandero y en el Olimpo, al lado del muelle, en Pinamá, yo te pego una pinta. En serio. En el campeonato que gané, una copita así. Porque me cartié. Sí, bueno. Envido. No te lo es nada. Dios. Tengo... No sé, estamos en tele, pero me necesitaría que... Te estoy mostrando. Quiero. 26. Son buenas. Son muy buenas. Pedro Alfonso vuelve a tomar valentía. Y Paula, para, 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 para. Por favor, Luis, Luis. Eso. Tranquila. Tranquila, no te muerdas todo el labio porque tenés una carrera por delante. Vas a quedar deslaviada. Es H. Sí. En minutos nomás. En la cocina, ok. Tu bastamos la remera de Paula Chávez. De aquel famoso partido de truco donde ella se pudo hacer remera para intimidarlo y perdió. Y todavía queda la entrega de la remera de Pedro. Exactamente. Ya está la fanática aquí. La que dio el electrodanse. Ok. Es el Twitter de la cocina del show. Pedro, no mires el monitor. No hay monitor que se pueda mirar. Ay, ¿por qué que no lo conozco? Estoy leyendo, están poniendo un cartel y... No. Tengo alma de productor. Está viendo el TV. Está viendo el monitor aquel... Eso es imposible. Mirá, mirá. Ah, está tapado. Mariano Pau, me lo conozco. El buso es bonita. Pará, pará, pará. Aparte que está lejísimo. Lo acabo de tapar. Lo conozco. No, está muy lejos. Le conozco la cara cuando quiere ver algo. Es cara de querer ver algo. Le recordamos a la gente. ¿Qué? Yo no buchonies. Te conozco. Ay, no está... Sos traicionera. Ay, qué paranoico. ¿Sabés jugar vos? Obvio. Obvio. Truco. No, no quiero. No quiere. Primera mano en mesa y le recordamos a la gente. Apa, se va. No quiero ir. No quiere, se va. Dos por uno. Truco. Dos por uno es. Dos por uno. Dos por uno. Anotado. Y un tantito. Dos por uno. Un 26. Ahí está. Cuatro a tres es el partido. A cara de perro. Es el mismo clima que están viendo ustedes. Está pasando acá en el piso. ¿Y hay una tanda? Claro que sí. Te digo, abrí el micrófono rojo, por favor. Que tenemos al locutor de este partido. Dale. Aprecio este momento, Simons. Sí, lo aprecio en la mano. Claro que sí. Gracias. Salomón es un rayo misterioso. Aránido en tu pelo, con un colchón. Cuenta para el monitor aquel. Es ingenio. No veo, no veo. Tengo el camarógrafo. No hay piojes. No hay piojes. Ahí no se ve nada. ¿Esto es a cara de perro o no? A cara de dog. A cara de dog. Orejea las cartas. Parece un borracho de la estación Buñiz. Paula Chávez. Directamente del club Soldati. Donde jugaba ahí con Trufa, con Obaldito Marullo, con toda la gente. Paula Chávez parece de un club social. Sí, sí, sí. Te lo juro. Lido. Yo te conozco la cara como está por las manos. Te la conozco. Te la conozco. En realidad el otro día no la conocía. Le recordamos a la gente que si gana Paula Chávez, Pedro tiene dos semanas sin play. ¿Está cantado el envío? ¿Eres cigano? ¿Pero cigano? Va a los play a casa. La play es parte de la casa. Sí, señor. ¿Se le puede poner cosas arriba de la play como pelita o algo? No. La play no es parte de la casa. No, la quiero decorar porque yo tengo todo blanquito y la play es negra. ¿Queda bien? Pintale una pared negra y le da razón Paula. Hay cantado el envío. ¿Cómo está Lourdes? No, no quiero. Igual no. No quiere. ¿No quiere? ¿Sabés para el truco, Lu? No, no, no. No tengo idea. Me está picando Nandi. Ahí te lo anoté. No, está para el arco que me vas a pasar las cartas. Cinco a tres. ¡Apa! ¡Uy, qué jugada rara! ¡Qué jugada rara! Se asoma Salomone y dice, ¡uh! Salomone que tiene años de café y de ganar campeonatos. De bocha, pero lo mismo. No. Calladita. Trufro. Qué rara el pao, ya la jugada. Está cantado el truco, Pedro Muestra y la gente en su casa decida. Esta mano fue una pinturita. ¡Auficio esta mano, Polacrín! Aprovecho a mandarle un beso enorme a toda la gente de Polacrín, que nos donó, para mi sueño de Bahía Blanca, nos donó mucha pintura. Así que, muchas gracias. También me está pintando la casa, así que gracias Polacrín. ¡Polacrín! Entran los auspiciantes. Le podrían pintar una pared, ¿no? Negra para que vaya con la Play. Ahora, ¿por qué vos haces risitas con él? Porque sabés que la Play te juega a favor en mi casa. Pues se muere el balita sin la Play. Se mete directamente con el balita para ver los productores ejecutivos. Cuando él recibió sus cartas, que tenía un 2 y un 10, yo dije, bueno, ligó 33 de mano. Estás atrevida, ¿eh? ¿Por qué te reíste? ¿Es para desequilibrarme a mí emocionalmente? Los de afuera son de palo, dijiste. Los de afuera son de basto. Basto. Pero me desequilibran emocionalmente. Bueno, me dejás interactuar con mi amiga que está ahí parada porque me da cuenta de disfrutar. Y obvio, porque está atrás mío. Él no sabe tus cartas. ¿Vos ganás? Vamos a tu casa a tomar torta también, las mujeres. ¿Torta? Vamos a jugar a la Play acá acá. Dale, vamos a la Play. Mientras que la Play se quede. ¿Me la prestás? Sí, bueno, para las mujeres no salen. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. No, no se vio, no la vio. No, no la vi. Sí la vio. No me importa. Ah, no era mío igual. Muy bien, perfecto. No era chico. Era un 3. No era mío. No era mío. No era mío. No, para eso estoy dudo. Yo pediría un focito de puntos. No, tranquilo. Ay, pero ganás con el error ajeno. ¿Qué te enseñó jugar así? Mi papá. Ahora te banco. Esperá. Esto es tener desgracia, señora. Esto es tener desgracia. Esto es tener desgracia. Está jugando a cara de Rope. Acá el camarón, acá le digo una cosa a Luguercho. Está pidiendo el partido como si estuviera dentro. Nati Gerling que tirita con las manos y dice que venga Zulo, que venga Zulo. Ahí viene. ¿Qué puso? Eh... Truco. No. Qué mala tarde para Paula Chávez, señora y señores. Pedro Alfonso, 7 minutos. No le digo ni una mano. 3, Paula. No viene la liga. No viene la liga. Y esta mano... Ahora le da la vuelta. Esta mano fue auspiciada por... Esta mano fue auspiciada porque Paula le hizo peli barba. Por eso, pic, afectadora. Auspicia este momento. Pelo y barba, me encantó. Es extraordinario. Porque Pedro le hizo peli barba, pic, afectadora. Vamos, Pau. Muy bien, muy bien, muy bien. Paula está, que se la lleva a los demonios. Porque no, no me gusta ganar... No me gusta jugar sin cartas. No me toca ni una carta buena. Veo la foto y me pongo de mal humor. Si querés, jugamos imaginariamente. Hay una mano que nosotros jugamos que se llama la mano indio. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Con las cartas del otro. Ah. Es la vuelta de su carta buena esa. Las cartas del oro. ¿Después hacemos una mano indio? Sí, mi amor. Vamos a hacer una mano indio y una mano imaginaria también vamos a hacer. Las chicas del público me piden cambiar de lugar. Cambiar de lugar, Paula. Pero Paula tiene un perfil. Como Sergio Dennis. Como Julio Iglesias. Como Julio Iglesias. Está que se la lleva el dos demonios, Paula. Ay, Dios, ay, Dios. Te digo una cosa, esta cosa me pone muy nervioso. No me da un peso. Ay, Dios. Bueno. Mal en el juego viene en el amor. Ay, es tremendo. En vivo. No quiero. Ay, Dios. Qué difícil. Se me hace. Y me molesta que te agrandes. No, cero. Porque la segunda mano que te iba ganando por uno, ya te vi los ojos angustiados. Ahora ya has inflado. Relajá. Bueno. Paula quiere hacer mella sobre la humanidad de Pedro Alfonso y le dice improperio para bajarlo y no puede. Porque se completa con tus amigos, los técnicos, con todos hombres. Acá a mí todo el mundo se loestima por ser modelo. Por favor, la chada de Paula Chávez, por favor. Vamos, Paula. La necesidad de un poco de incentivo, Pau. El estudio está abiertamente a favor de Paula Chávez. Lo que pasa es que la liga, la liga no está, ¿eh? Vamos, vamos. Fuera la mala energía. Mata a primera Pedro y va con un 6 de espada. Yo tengo tanta desgracia. ¿Por qué desgracia? Colapsados los teléfonos. No podemos sacar el teléfono y me muero. Colapsadas las líneas de teléfono. Lo preveíamos. Entra el negrito luego en el estudio. Ah, estamos todos solos. Al grito de vamos a Play, vamos a Play. Y hoy toca aquí el grupo Play, señoras y señores. ¡Bien! ¿Estás ya listo? Eh... Truco. Truco al 5, le canta a Pedro. Vamos, Pocha, grita a la gente. 8 a 3. Sí, un escándalo ese, ¿eh? Diría Santiago de Morón. No, le hago un 5, ¿no? ¿No? No, Pedro muestra... Muestra con carita y todo. O sea, no solo muestra la carne, sino que va carita también. Claro, te hacés como también... No estoy haciendo nada. No estoy diciendo nada. ¿Cómo está el cantador, Barbie? Por favor, abrále el micrófono. Barbie, Barbie, ¿cómo está? 9 a 3. Me hace mágico, lógicamente. No le gusta un punto. ¿Quién va ganando? Va ganando Pedro. Ve una carta. Siempre una negra, un 4 y un 5. No le llegué nunca, nada. Como le gusta a Pedro. Siempre una negra, un 4 y un 5. Yo te voy a mandar buena energía ahora. Y este momento... Este momento va a ser auspiciado por nuestra gente, amigo de... Minicuotas Ribeiro. Pero claro que sí, este truco lo auspicia a Minicuotas Ribeiro que te acerca esta propuesta. Pensad en vos. Para más información, ingresá. www.facebook.com barra minicuotas.ribeiro. Y si no, mirá. A ver, ¿no? Minicuotas Ribeiro te ofrece Cocina Orbis a 3.439 pesos. En 13 minicuotas fijas de 343 pesos con 90. Minicuotas Ribeiro. Cumpliendo 100 años. 100 años cumpliendo. Muy bien, 100 años cumpliendo, Minicuotas Ribeiro. De momento de tensión. Qué lástima que no podamos cambiar la música. No se puede porque la tensión está en el estudio, ¿eh? Claro que sí, porque Pedro va ganando 9 a 3 a Paula Chávez. En la revancha del lítico partido. Se juega en la vida, te digo, porque... En aquel partido, Paula Chávez, Luis, tenía esta remera. En el primer partido que perdió Paula Chávez tenía puesta esta remera. Y si esta remera la querés tener, mandá a o roba a la cocina, ¿ok? ¿Por qué querés tener la remera de Paula Chávez con la cual jugó al truco con Pedro Alfonso el chavo anterior? No, el otro. Y esto lo vamos a hacer ahora, right now. Sí. Mientras Paula hace gana de sus manos increíbles. Aparte, ¿sabés qué? Tenemos que... Tenemos que distender un poquito porque la paliza es brava. Están como medio... Hay que relajar un poco el ambiente, chicos. Estoy haciendo una estirosis. Gracias. Para que te cambie la mano. Gracias. Después agradecémelo, que siempre me matás. Gracias. Ah. Muy bien. Esta que está... Ahora sí. Y todavía tenemos que seguir jugando al truco porque esto viene... Gracias. Le trae el agua a Lourdes. Y a Pedro nadie le trajo ni siquiera un vaso de papas fritas. El sábado anterior que ganó Pedro, Paula tuvo que ir buscarle un vasito. Porque era mula. Muy bien. Entra el gordo Juan con el pedido de Pedro que es... Ah, muy bien. Ah, una gaseosa. Muy bien, muy bien, muy bien. Una gaseosa oscura. Es light, ¿no? Sí, por supuesto. Pedro. Es light de Malbec. Pedro, que alguna vez hizo sus trucos de magia. Porque en casa deleita a mis amigas. Paren, 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 paren. Eso en mi barrio se llama... Vamos a sacar atención y pone, alegría. Alegría. No, eso en mi barrio es amante. Estoy empezando a pelear un poco. ¿Cómo se hace? ¿Magia? Aparte para las amigas. Mentalismo. Ah, pará, tonicamos. Todo, ¿sí? Es verdad que... Me volvido. Es verdad que va a haber un truco de mentalismo de Pedro Alfonso en la cocina de show para que Manuel Navarro se termine de suicidar. ¿Sé lo que me dice? Me llevó a Mármol. Sí. Estuvo muy bien. Con 15 amigos de él, todos hombres. Me volvido durante 15, 20 minutos con un amigo. No. Haciendo de adivinar cartas. No solamente eso, sino que todos se reían de mí. Yo era como el chiquito de la iglesia. No se reían con vos. No. Y después vienen a mi casa, llegan mis amigas. Y cuando me voy al baño se complota con mis amigas también, como si yo no me diera cuenta de que la carta que va a elegir. Y hace trucos y le salen de traste. ¿Salen? Y él dice, bueno, corta. ¿Salen? A veces sí, a veces no. No, pero la más graciosa es como corta que dice. Bueno, voy a cortar uno, dos, tres, cuatro. Corta, mezcla cartas, te da todo. Te marea tanto que terminás sacando la carta que él quiere y terminás diciendo lo que vos creés. Y acá la semana que viene, no sé si en el próximo bloque, un mano a mano entre Manuel que está viniendo y Pedro Alfonso. Ahora sí. Mirá vos. ¿Cómo está el partido, Barbie? 9 a 3. 9 a 3. Vuelve la música de tensión. A Paula se le fue el humor. A Zulo le vino el humor. Parece que Zulo esta noche. Parece que Zulo esta noche. ¡Eh! Esta noche me borracho. Parece que come Zulo. Come ahí atrás y digo... Parece que Zulo va a Sarkis. Se hizo un tatuaje nuevo, Zulo. Sí. A ver, Zulo. ¿Con ese torno? Ah, Sanchatiro. Un tatuaje nuevo. Un segundo, un segundo. ¿Vamos? No va a eliminar los monitores. Ya está todo tapado. Diego, ponés adelante. Sí, Paula, no se paren. Eso. No, bueno, Diego, Diego va alegre. Envido. Se ríen. ¿Aquí estáis en sus casas? Es que no. Las tiendes. ¿Aquí estáis en sus casas? Hola. Espero que conteste. ¿Para? Espera, espera. ¿Tenés miedo? Me querés hacer 6-0, 6-0. Estás picante. Estás muy picante. ¿Pero que tenés miedo? ¡Epa! Quiero. 30. Son buenas. El labio de Paula Chávez ya está como el de Maxi Diorio. Prácticamente lo tiene por acá. ¿El qué? ¿El qué? ¿No lo decís? Sí. Tirate a la izquierda, le decía Menes, la gol cochea. ¿Qué carta? La verdad que Paula tenés un asalto en la carta que te demanda. Espero cómo se tiene que ir este juego. Bueno, 30 en Menes, ha listo. Le mojó la oreja. Señoras y señores, 11 a 4. Por favor, 4 puntos. Estamos a 4 puntos. De la victoria de Pedro. Y te digo, si Pedro gana la PlayStation, se va a quedar. Ya están los muchachos de la Play. Ya está el negrito luego, pañuelo en mano. Voy a ir a ver ese look. Mirá que hacen ruido. Son fuertes aplausos para ellos. Apa, papa, las chicas, ¿cómo gritan? ¿Cómo estás? ¿Negrito? Estás muy canchero, negrito. Muy canchero, negrito. El look negrito cunde mucho entre los chicos. Un importante reloj. ¿Cómo estás? Bien. Tranquilo. ¿Vos sos de la banda de la Play? Obviamente. Obviamente. Me preocupa que pierda. Que estemos dos semanas de Play. No, no, pero estás muy bien. ¿Para qué plica si pierde Pedro? Dos semanas es durísima. Vos también estabas enganchado online. Está claro, están todos. Sí. Una y media de la mañana, chicos. Tienen 30 años. Hay que hagamos otras cosas. Claro. ¿Qué querés? ¿Que vayan al bar? Aparte me dijo, sé lo que me dijo también. ¿Qué te dijo? Te voy a hacer. ¿Qué? ¿Eh? Porque hay como un programa en la Play que vos podés diseñar los jugadores de fútbol y me querías diseñar a mí. Ah, sí. Salió igual. Es el colmo de la cortada. ¿Vas a jugar vos, genia? No. Y Paula, que parece que está bueno. Hay un programa que vos vas diseñando la cara y le vas poniendo la cara más lejos, más cerca, la nariz más larga, más chiquita. No es el equipo de la cocina. No, me muero. ¿Pero hay mujeres? ¿Hay mujeres? Ponía a Michael y a Arquete. Ah, yo creo que las chiquis. Sí, sí. Un equipo. Un equipo. Barbie, Lurdy, Sofi, Zairu, Pau, Nati, Romy. Y Lurdy. Y Bubi. Estamos todis. Muy bien, señoras y señores. Estamos todis. El de Grito está, está Zulo, está la banda de la Play. Sí. Y está el truco. Claro que sí, va la música. Más duro que nunca el truco, eh. Está repartiendo Pedro Alfonso y ahora sí. No le digo una tampoco, eh. Es la verdad. Paula está jugando sin cartas. Es muy difícil jugar sin cartas. Ya está, seguimos. Claro que Salomón le dice, la verdad que sí. Jugar sin cartas es un garrón. Ah, pa, 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 pa. Jugar sin cartas es jugar. Igual. Paula juega un chobaca. En pido. Y se lo dijo nomás, eh. No se la mandó decir, eh. El paño hermoso, eh. Divino. Así. Ah, sí, es cara más grande. ¡Oh! ¡Oh! ¡Parda la primera! ¡Parda la primera! ¡Parda la segunda! Pedro haciéndolo ya, tenés visivo. Tirando rabón a Pedro Alfonso. A lo que Paula Chávez dice, te voy a contar. Vamos, Pau. Más fotos para el Twitter en este momento. ¡Qué momento! Para la cocina, ok. Pedro con sonrisa. ¿Yo me anotaste el tanto? Sí, lo anotaba. Pedro sonrisa y Paula con tristeza. Más fotos. ¡Qué tanto! Así estamos viendo el truco. Esto para mí es un buen momento, eh. Claro que sí. Es un buen momento para Pedro. ¡Mamanta! No sabemos, falta que tire la carta. ¡Mamanta! ¿Para quién? ¿Para Pedro? ¿Para quién? ¡Para Pedro! ¿Qué para? ¿Qué dijiste? Para Pedro. Dije truco. ¡Para Pedro! ¡Para Pedro! ¿Truco dijo Pedro? ¿Qué tal? ¿Esta jugada? Un ancho falso de copa. ¡Mamanta! Tengo algo más. Me voy a 14. ¿Esta es la jugada? Y vas a quedar como la del viejo. No hay que dejarse amedrentar. Ay, te juro que... ¿Qué? Quiero. Gracias, Varelita. ¿Por qué no venís a jugar acá vos también? ¿Por qué? ¿Por qué? Rebejó la jugada, dice que fue Varela. Yo no lo dije por tus cartas. Sí. No, lo dije porque la estás achicando. Todo puede ser usado en la... Ah, encima tenés que... Ay, no podés bardear así. Así no. Todos ellos están callados. Así no. Mirá, mirá. Mirá, escuché. Mirá, apagó el micrófono, apagó el micrófono. No hay que dejarse adrementar si Gonzalita quiere asistirar. No sé, no, amedrentar. No sé, no, amedrentar. No sé ni lo que es. No veas fantasmas donde no lo ve. No se escuchó nada. Paula Varela y Paula Chávez no tienen posibilidad de mirarse ni conectarse de ninguna manera. Aparte gané dos puntos. Sos un mal... Ahí te das cuenta de lo que es. ¿Quiere ganar o ganar? Sí, lo obvio. Me dan miedo. Yo dejo el micrófono apagado. No hay que ganar. Te lo tenía que... En el barco de sus clientes está Manu Navarrete, listo por si acaso, por si... ¿Pedro abdica? ¿Llegó Manuel para chusear? Ah, con razón. ¡Ah! En el banco de sus clientes. Llegó Manuel y los primeros dos puntos perdidos por Pedro. No, jamás. No, jamás. Jamás. Pará, pará, pará. No. Sí, señor. Está viviendo el partido Manu Navarrete a cara de perro, eh. Envido. Envido. ¡Envida! Quiero. Envida. ¿Quiere, Pedro? Gana, eh. Pará. Envido, envido. Envido, envido. Gana, Pedro. Pará. No, de nuevo, no. Me dio... Ahí está 15. Sí. Ay, Paula. Bueno. Pará, no tengo mucho. Vamos, Pará. No, no tengo mucho. 32. Son buenas. ¡Bien, Paula! ¡Vamos, Paula! ¡Atención, señoras! Respiro, Paula Chávez. ¡Atención! Cuatro puntos. Ahora tiene solamente dos puntos. De repente se dio vuelta la taba y Paula Chávez está prendida a fuego, señoras y señores. Con cartas, eh. 32 en mesa. ¿Cómo? Truco. ¡Truca! No, no quiero. No quiere. ¡Ay, apunto por otro, por otro este partido, señores! ¡Señores y señores! ¡Truzo dio este partido! ¡Ah, cómo está esto, no, niembra! ¿Cómo está esto, Judica? Digo que cada punto vale oro ahora. Sí, señor. Nos acercamos al final de este truco. No lo cantaste, lo canté yo. La revancha durísima entre Pedro y Paula. ¿Será esto, señores, la última mano? 13 a 10. Solamente tienen tres puntos de diferencia. Señoras y señores, ¿puede ser la última mano? ¿Será la última mano que mande a Pedro Alfonso con todos sus amigos, en Negrito el V, cobalistas, suros, todos borrachos, a jugar al departamento de Paula? ¡Ni! ¿O será la mano que deposite a Paula en un tercer set? ¿A 15, eh? Sí, Paula, mostrame la carta para la gente en sus casas. Se viene una última mano para el infarto, señoras y señores. ¿Tienes mano? Paula Chávez. Por otro, por otro, es esto. Envido. Quiero. ¡Opa! ¡Epa! ¡Se come el micrófono Paula Chávez esta noche se va a comer! ¡Ay, no, 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 no! ¡Que los amigos vayan a la casa de Pedro! ¡Para, para, para, para! Estamos... Pedro está a dos puntos de ganar el partido. Y gana el partido, gana. Paula, cinco. Por segunda vez. ¡Castame! Me ganaste de nuevo con un tanto... ¡No sé si vos cantas! Hay un envido querido. ¿Yo tengo que cantar? Son los dos puntos que le faltan a Pedro para ganar. Y los amigos de la Play están preparados. Bueno. 29. ¡Upa! ¿A cuánto se pone? Se pone a 12 a 13. ¡31, señoras y señores! ¡Ganó! ¡Es confuso! ¡Y la banda de la Play que entra! ¡Ganó Pedro, señoras y señores! ¡Ganó Pedro Alfonso! ¡Y esta carta! ¡La cara de Paula Chávez no lo puede creer, señoras y señores! ¡Y ganador! ¡Utra vez por tres tantos! ¡Pedro Alfonso es el ganador de partidas, señoras! ¡Con esta carta ganó Pedro Alfonso! ¡No lo parecía que se debería de la noche! ¡Está sea la carta! ¡Y vamos! ¡Y la culpa de Paula Chávez se queda a la Play! ¡Parecías a la del otro día! ¡31, pero de oro! ¡Otra vez igual! ¡Otra vez igual! ¿Era 34 de oro? ¡No, 7 y 4! ¡Era 34 de oro! ¡El oro está de tu lado! ¡31, 31 de oro! ¡Y 7 y 4, 31! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Claro! ¡Era 34 de oro! ¡7 y 4, 31 también! ¿Cuánto es la fecha que van a llegar el Negrito Lueco, el Marito Barbero con el Jack Daniel? ¡Es culo! ¡Mañana a las 9! ¡Vos vení a casa! ¡Elvis, Michael, todos! ¡Habamos todos a jugar a la Play! ¡Habamos todos a jugar a la Play! ¡Y por los Juan también queridos! ¡Pero Juan también queridos! ¡Pero Juan también queridos! ¡Pero Juan, Manuel, Daniela! ¡Por favor, este fue el final! ¡Esta es la cara de la derrota del truco! ¡Paula Chávez! ¡La número uno! ¡La cruzada! ¡La potra! ¡La bella! ¡Y el ganador y sus amigos de la Play! ¡Pero Juan! ¡Llorón! ¡Pagón! ¡Y este truco! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cortame la música de paso? ¡Se va, se va, Paula! ¡Se va, Paula, se va! ¡Se va, Paula, se va! ¿Quién le gritó? ¡Se va, Paula! ¡Llorón! ¡Llorón le dice! ¡Se abrazan la Paula y Pedro! ¡Llorón complejo! Estas son las 31 de Pedro que también vamos a hacer la subasta ¡Tenemos la remera! ¡Paula, fuerte! ¡El aplauso para nuestra gran amiga! ¡Paula Chávez! ¡Diosa, Pau! ¡Otra! ¡Viva a agradecerle a Barri y a todas sus chicas por ese look tan lindo de Holly ¡Gracias! ¡Te digo a Minipimia igual! ¡Gracias por esta tarde tan linda! Salomones, si querés igual me podés regalar todo lo que te pedí con nada de creciera porque voluntad de fútbol jugar sin cartas es muy difícil jugar sin cartas es muy difícil no voy a decir algo acá está la remera y acá está el campito primero te regalo esto que te lo lleves y segundo me gana siempre ella acá tienes mal azote eso lo tengo que reconocer dite los chicos que prepares algo de comida que van muchos fuerte el aplauso para Paula Chávez y no te vayas nos vamos al corte con el increíble con nuestro gran amigo ¡Qué buena! ¡Gracias! 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 Mi vida yo una razón y yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi conociéndote mi mano pudo llegar al cielo que hay más allá de tu voz de tu piel ahora estoy estoy viviendo mi mejor momento y me quema el pecho cuando estoy con vos y te doy mi vida solo vos querida todo lo que pidas lo conseguiré descubrí un mundo conociéndote a vos conociéndote ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Vamos a volver en vivo! ¡Vamos a volver! ¡Rápidamente ya volvemos! ¡Esto es! ¡Esto es la noche! ¡Peter! ¡Alfons de Sol! ¡Cuántos perros tienen una runa conmita la verdad a Rodolfo Alcuno ¿Vos no? Sí, no sé por qué ¿Vos no? 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 Tiene una pared de madridas ¿Vos no? ¿Vos no? ¿Vos no? ¡Señores! ¡Estamos listos! ¡Voy! Me dejó a volver con hoy ¡Necesita que a la radiografía! ¡Señor! ¡Señor! ¡Parece! ¡Ay! ¡Estamos muy bien! ¡Está la sí! El frontaje son Tres. ¡Paula! ¡Lláven! Está nervioso miro a esto. Está nervioso por ver a Paula. Confías que va a tener una buena noche. ¡Hola gente! ¡Es mentirosa ese hombre! ¡Es mentirosa ese hombre! ¡Es mentirosa ese hombre! ¡¿Qué pasó para mí?! ¡¿Para qué hacer este tema?! ¡Es mentira, es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! Vamos a preguntarle a Pedro si le gusta cómo baila Paulito. Toma. ¿Cuánto le ponés? ¿Un nueve? ¿Quién fue el topar del puntito? No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Que locura!